Creo en Cristo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese misterio, un Espíritu que es santo y que tiene el papel central en la concepción de Dios, que viene como hombre, que teje el cuerpo de un Dios en las entrañas de una Virgen. Y así como Dios Padre se le atribuye la creación del mundo, la creación del cielo, de la tierra, de los astros, del universo, del agua y del firmamento, ese Dios Padre que crea el universo, cielo y tierra, materia y espíritu, ese Hijo quien opera la redención del género humano y este Espíritu Santo, que es el amor y que santifica, pero cuya obra prima es la encarnación del Verbo. Teje en las entrañas de María el cuerpo de Cristo. María es Virgen siempre, antes del parto, después del parto y durante el parto. Milagrosamente, como enseña San Agustín, el Señor nace como un rayo de sol que atraviesa una copa llena de agua cristalina sin romperla ni quebrarla. Así nace, sale del vientre de María a sus brazos el Señor, que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Una Virgen santísima, una Virgen sin mancha, que es tan santa, que atrae la benevolencia, que atrae la complacencia y el amor de Dios. Y el espíritu del amor, en la Trinidad, el amor que procede del Padre y del Hijo, es atraído por el amor de María y viene a ella y la cubre con su sombra en un misterio inefable, de pureza y de grandeza. Y en la aceptación de ella, las nupcias de esta Virgen con el Espíritu, que son dadas a partir del momento en que ella dice, el fiat, hágase en mí según tu palabra. Esa ceremonia grandiosa que tiene como embajador a un ángel, que le manifiesta el misterio del plan de Dios. Un misterio tan grande que coloca a esta criatura en el centro de la historia. María es central, porque si ella no dice, hágase en mí según tu palabra, nos hubiera encarnado el verbo. De la aceptación de ella dependía nuestra redención. De la aceptación de ella dependía la encarnación del verbo y esa relación misteriosa entre María y el Espíritu Santo. Porque nos enseña el apóstol San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, en la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Factum ex muliere, hecho de mujer. No nacido de mujer, como simplifican algunas traducciones. Mucho más rico es el término griego y la traducción latina de la Vulgata. Factum ex muliere, hecho de mujer. ¿Qué significa ese hecho de mujer? Es hecho de mujer moralmente. Es hecho de mujer de la carne de esa mujer, sin participación de varón. Hecho de mujer también porque es la cabeza de la iglesia, Cristo. Y nosotros, los hijos de Cristo, que hacemos parte de su cuerpo místico, somos también hechos de mujer. Porque el cuerpo nace de donde procede la cabeza. Y cabeza y cuerpo no se pueden disociar, como lo quieren hacer las sectas protestantes. Ese cuerpo de Cristo no se puede desgarrar. Y hay un cuerpo de Cristo que fue el que vino a padecer en la tierra, Cristo material, Cristo que tuvo sangre, que tuvo huesos, que nació en el tiempo. Pero ese Cristo también místico, lo llama San Agustín, el Cristo total, que es la composición de todos los fieles, a partir del nacimiento de la iglesia hasta el apocalipsis, hasta el fin de la historia, el Cristo místico. Y ese Cristo místico, operado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también santifica a ese Cristo material y corporal, y a ese Cristo místico de la historia. Y es el Espíritu Santo el que nos da las gracias, el que infunde las virtudes, el que nos da los dones, el que nos da los buenos movimientos de alma, el que nos evita las tentaciones, el que nos perdona cuando caemos, el que nos da un buen movimiento de alma para no desesperar, el que convierte las eras históricas, y el que vino en Pentecostés para bautizar la iglesia a partir de María y de los apóstoles, y extenderla por el mundo. Relación misteriosa del Espíritu Santo y María. Relación misteriosa del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia que depende de María. La iglesia que depende de la santidad del Divino Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que acompañó al Señor y que Él anuncia en la última cena, os dejaré el Espíritu que os recordará todo. Ese Espíritu que trae a la memoria de los apóstoles lo que deberían vertir en la composición de los evangelios. Ese Espíritu Santo que habla a los padres apostólicos para que transmitan las verdades de fe, que son misteriosas, pero que son claras también. Quien estudia la doctrina católica, el catecismo de la iglesia, la Sagrada Escritura, va a encontrarse con esas verdades diáfanas, pero también verdades que a veces tienen velos. Pero es el Espíritu Santo el que levanta el velo, el que levanta las figuras y el que nos coloca las verdades. Tengamos devoción al Espíritu Santo. Creamos en Él. Amemos a ese gran desconocido que tantas veces está oculto porque Él quiere manifestar al Padre y al Hijo porque Él es humilde y sobre todo seamos devotos de Su Divina Esposa, María Santísima, para que con esto Sus dones, Sus luces, Sus gracias, nos iluminen y nos conduzcan a ese encuentro, a participar de ese abrazo de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu del amor. Salve María. Amén.